A este día de una hora, para ahorita hacer un ejercicio, saber cómo lo vamos a hacer. Primero se va a apuntar el voto del partido. Se registran los votos que se han apuntado a cada partido o coalición de partidos. Y luego, que se determine la cantidad de escaños, cuando hablamos de escaños de diputados, creadores como vocales, cuando ya tenemos la cantidad de esos escaños, de esas representaciones, entonces pasamos a ver dentro de esa coalición o de esa nominación de diputación, cuáles son los que han obtenido mayor votación dentro de la coalición o dentro del partido. Ya sabemos que la organización política, la coalición política, a la que usted pertenece, obtuvo cuatro escaños, cuatro diputaciones. Entonces, vamos a buscar los cuatro votados dentro de la presión. Así mismo va a pasar con los regidores. Vamos a tener los cuatro, si la coalición tuvo cuatro regidores, los cuatro más votados dentro de la coalición. Díganme acá. Bueno, yo considero que primero debemos saber dónde están los votos del partido. Después vamos a ver quién ganó y con cuánto votos ganó, con quiénes son los votos que ganó. No puede utilizar los dos números y los votos del partido no toman manos de nada. Nosotros vamos a poner todo para que hay más grandes, como siempre. Frank está diciendo lo siguiente. Frank, si ustedes escuchan. Hemos dicho lo siguiente. Primero los votos del partido. ¿Qué dijimos cuando comenzamos? Estamos construyendo el documento electoral del partido. Nadie se equivocó. E incluso lo que Frank ha dicho sirve para poder explicar los sí. Y muy antes viene entonces, que regresamos, que dijo, en un contexto. No regresaré, esto no está más para nada, pero hay que decirlo ahora. ¿A qué se refiere el partido? Bueno, ¿a dónde está el voto del APD? El voto del APD es el voto que nosotros vamos a trabajar. Y es un capítulo que les voy a detallar que el voto del APD. Ahora.